excelente día les habla el abogado de inmigración de filia díaz del bufete valencia díaz les estoy grabando este vídeo de una forma diferente porque me voy a estar ausentando una semana de la oficina y no los puedo dejar sin contenido de la visa u en este vídeo vamos a estar aprendiendo en cómo saber cuándo podemos estar presionando a inmigración que son los tiempos de procesamiento me han escuchado en los vídeos estar diciendo si tú eres de esta fecha para atrás ya puedes estar mandando una pregunta de seguimiento a inmigración ya puedes estar haciendo la presión de vida y estar como cuchillito de palo con inmigración y ustedes se pueden pensar se pone a preguntarse y a pensar de dónde sacas de esta información y esta fecha que va cambiando entonces en este momento es mayo 2024 y este vídeo va a salir al aire en la última semana de mayo o en las vísperas de junio porque eso es cuando me voy a estar ausentando entonces muchísimas gracias por todo el apoyo que han demostrado para todos los vídeos para la oficina para mí me encanta que estén presentes y me encanta que sean tan incisivos en que siempre les esté dando la mejor calidad de material y más vídeos más vídeos entonces eso es algo completamente diferente me dijeron de necesitamos que regreses a tus pizarrones pero este es un pizarrón nuevo entonces esto es completamente digital y didáctico porque les voy a estar compartiendo mi pantalla de tal manera que ustedes pueden hacerlo en casita y ustedes pueden estar checando directamente todo su información pero van a necesitar los recibos entonces para el primer ingrediente para ustedes en casa es tener los recibos y el recibo es justamente lo que te va a dar tu abogado porque no pueden estar llegando directamente para ustedes generalmente llegan a los abogados y llegan dos copias uno para ustedes y uno para el abogado necesitan la el recibo de la 918 entonces en la parte superior izquierda van a estar viendo que hay un pueden haber dos fechas bueno hay dos fechas y pueden haber dos fechas muy diferente o entre o sea simplemente que son que pasan unos días una del otro entonces la fecha donde se recibió el caso es la fecha que siempre tenemos que tener para empezar a contar cuánto tiempo inmigración se va a estar tardando para emitir una decisión la fecha que se recibió el caso no la fecha que se emitió el recibo ni tampoco la fecha de los biométricos esas fechas son irrelevantes en este momento entonces es muy importante saber porque en nebraska tenemos dos centros que procesan pisaú son vermont y nebraska nebraska se está tardando mucho en este momento para emitir los recibos entonces de la fecha de recibo del caso a la fecha de emisión del recibo del papel van a pasar posiblemente cuatro meses está del nabo yo sé pero en vermont pasan unos cuantos días entonces la fecha más antigua es la que quieres tener en cuenta que es la fecha que inmigración va a tener para cotejar cuando recibió el caso y para también cotejar la validez de la certificación ojo le estoy dando bonus points y cosas para que tengan en mente entonces es ahí cuando inmigración dice se recibió el primero de enero de 2016 o lo que sea y cuando se sometió este caso contra la certificación acuérdense que la certificación tiene que tener validez seis meses entonces ahí van a estar diciendo ok la certificación es válida porque se registró antes de que expirara antes de sus seis meses va ok pulgares para arriba entonces ya que tienen ese recibo con ustedes en su posesión y si no lo tienen corran corran con su abogado para que les esté dando una copia de ese recibo porque esa es su copia esa es su información y ustedes tienen que tener pendiente eso con ustedes ese recibo en adición a los otros recibos del permiso de trabajo acción diferida y del perdón si llegan a ser arrestados o si tienen que ser cuestionados por un oficial de ICE o un oficial de inmigración pueden dar esos recibos entonces y ahorita la política de ICE de la policía de inmigración es proteger a las víctimas proteger a las víctimas de visa u visa te bagua y las peticiones de inmigrantes juvenil si quieres unirte a nuestra circular de junio de la oficina te recomiendo que vayas a triple w valenciaydias.com y hasta abajo piques en un botón que dice únete únete en la circular de junio voy a estar mandando la liga a este documento que es la política el memorándum de ICE que yo recomiendo que todo mundo que tiene una visa u una visa un caso de bagua una visa te y la petición de inmigrante juvenil lo tiene que tener con ellos porque indica las políticas de que ICE tiene que tener un enfoque central en protección de las víctimas no solamente de los que ya registraron su caso pero también si tú no has registrado un caso y llegan a estar en contacto contigo y se dan cuenta que eres una víctima te tienen que proteger de la misma manera y no procesarte para llevarte a la corte de inmigración o deportarte si tienes una orden de protección ya sea ejecutada en el pasado o que es ya o que se tiene que ejecutar entonces esto es completamente indispensable bueno vámonos a lo más importante de este vídeo y lo más importante de este vídeo es que ustedes aprendan cómo estar checando directamente los tiempos de procesamiento de la visa u y para saber cuándo podemos mandar esa pregunta de seguimiento cómo hacer la pregunta de seguimiento sería de otro vídeo porque eso es completamente harina de otro costal porque la tiene que saber cómo hacerlo su abogado sin embargo les puedo dar un sneak peek de dónde pueden encontrar información directamente en el web en la página internet en o sea en google en todo este ciberespacio que está lleno de información y eso es una gran virtud y tenemos que estar muy agradecidos de vivir en la etapa que estamos en este momento listos ok entonces ya que tenemos el recibo y ya que tenemos el celular o una computadora la ventaja de todo esto es que le van a poner esa pausa y regresar pausa y regresar y pueden estar tomando notas entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla vamos a ver aquí está la pantalla y le ponemos share a todo esto voy a cerrar mi correo electrónico porque eso es lo que está haciendo mucho desastre ok esto está en estamos en inmigración pero me voy a ir desde google ok porque aquí en google es donde ustedes van a empezar y aquí quiero que pongan uscis quiero que se den cuenta que si les arrojan la primera liga quiero que vean y siempre estén en la página de oficial de uscis y vamos a ver que aquí está la insignia el logotipo de la página del gobierno de eeuu vemos hasta arriba también que tenemos el gov de vaca que quiere decir government en english ok entonces ahí tenemos que estamos en la página oficial porque hay una página que dice uscis.com no sé si ya la bajaron pero ahí te venden todo y es una oficina que simplemente está tratando de hacer fraude con la gente que no sabe que no está en la página oficial de inmigración va aquí tenemos español entonces le vamos a tener que aplicar español para que todo mundo estemos en la en el entendido entonces aquí vamos a poner en la barra de búsqueda tiempos de procesamiento ok perfecto y nos arroja todos estos ligas le van a picar en la misma en la primera perdón aquí después en el formulario estamos ante ya la página que nos está arrojando los tiempos de procesamiento obviamente esta página es para todas las peticiones alivios inmigratorios que inmigración tiene y si se y si ven aquí son un chorro o sea son muchísimas entonces esto puede servir también si quieren checar los tiempos procesamiento por ejemplo de daca de un y 130 no pero en este caso van a tener que leer a la 918 entonces todos ven es y son son las formularios se llaman así y el número no y entonces y 918 ahí está es solicitud de estatus no inmigrante después nada más tenemos la categoría del formulario solamente tenemos una opción así que le picamos ahí a oficina local o centro de servicio solamente tenemos una opción de all service centers pum y ahí nos arroja ya obtenga el tiempo de procesamiento y aquí nos dice que los tiempos de procesamiento son de 59 meses ahora no se me vayan a morir 59 meses es para que puedan tomar una decisión completa de su caso pero lo que en este momento queremos saber es cuando queremos mandar las los tiempos una pregunta de nuestro caso de qué es lo que pasó cómo está nuestro caso ok para que no estén mandando preguntas de seguimiento y los estén ignorando tenemos que saber cuándo es la fecha de que inmigración está recibiendo estas estas inquisitivas estas preguntas estos corros electrónicos entonces van a bajar y justamente cuando dice cuál es la fecha de su recibo entonces la fecha de su recibo por ejemplo si es 5 del 5 del 2022 vamos a poner un ejemplo dice su caso está procesado se está haciendo procesado normalmente lo más pronto que podemos enviar preguntas es el septiembre 25 del 2027 o sea obviamente en tres años en favor de no no se ponga en contacto con nosotros antes de esa fecha y lo no dicen esto pero podrían decir eso porque si no los vamos a estar ignorando entonces ahí sabemos vamos a jugar en el 2021 cómo están haciendo cómo van los casos del 2021 dice exactamente lo mismo pero vean que aquí nos dice lo más pronto que usted se puede poner en contacto es septiembre 25 del 2026 ya va bajando vamos 2020 también va bajando 2025 o sea en un año vamos a ver 2019 muchos del 2019 se están comiendo las uñas dice bueno lo más pronto que puede estar pero todo esto va a cambiar en base al día también y en base al mes si tú registraste tu caso en mayo 5 del 2019 y no has escuchado nada en la inmigración lo más pronto que puedes enviar preguntas es septiembre 24 de 2024 o sea serían un par de meses entonces vamos a ver si cómo van los del 2018 porque todavía hay gente del 2018 que no han escuchado nada si tú eres de mayo 5 del 2018 aquí dice no 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 ya esto ya no es lo mismo ya vieron cómo cambió el mensaje pueden enviar una pregunta sobre tu caso mediante una petición de servicio y si envió una solicitud vago a tu debe seguir las instrucciones para consultas a nuestra página web ahorita le vamos a picar aquí porque las peticiones de servicio cambian cuando tienes un caso vago a tu como ya se los dije no vamos a poder estar hablando directamente al al teléfono de atención a cliente o atención al consumidor que tiene esta página porque nos van a decir que no nos pueden dar información por teléfono entonces aquí cuando antes de salir al área antes de salir a los vídeos siempre estoy jugando con esto por ejemplo vamos a ver si julio 2018 dice lo mismo dice lo mismo septiembre del 2018 dice lo mismo noviembre del 2018 dice lo mismo o sea que obviamente ya revisaron todos los cosas en lo que dice inmigración es que los casos de noviembre del 2018 ya los tienen como revisados y los que no están revisados o lo que no hayan tenido una notificación ya necesitan que se le dé otro tipo de atención aquí vamos a ver 2000 diciembre 5 2018 dice que sí entonces aquí vamos a ponerle diciembre 31 2018 a ver qué nos dice pero fíjense cómo cambió otra vez diciembre 31 del 2018 dice tu caso está siendo procesado normalmente lo que quiere decir todo esto es que en diciembre justamente están atascados en un día en diciembre porque si le pongo diciembre 31 2018 dice estamos todavía en diciembre 31 2018 pero si le pongo diciembre primero 2018 dice ya ya pasamos 2000 diciembre primero 2018 entonces le voy a poner diciembre 26 2018 ah si ya registras en diciembre 26 2018 ya nos puedes mandar pero qué pasa si pongo en diciembre 27 2018 cambió otra vez y nos dice en diciembre 27 2018 estamos procesando los casos normalmente entonces lo que está aquí lo que esto me dice es que diciembre 26 2018 a antes los casos de diciembre 26 2018 para atrás ya pueden mandar una pregunta de seguimiento si no han escuchado nada si no han tenido una requisición de más evidencia si no han tenido su determinación de buena fe si no han tenido su decisión de que están en una lista de espera entonces esto es aquí de aquí es donde yo me saco esta fecha espero que quede claro y aquí van a tener que estar jugando cuando pueden estar jugando todos los días pero obviamente si son del 2020 pues no va a cambiar de de hoy a mañana porque ya saben que estamos o sea justamente en los del 2018 entonces quiero saber cómo enviar una pregunta al servicio cómo contactar a inmigración entonces aquí nos arroja muchas formas de poder contactar al servicio de inmigración y justamente ahí dice consulta sobre peticiones vago a te y u ok incluye formulario de 765 extensiones por abuso que ahorita no lo voy a explicar todo eso porque si no va a ser demasiado ok para los casos que están en centro de servicio de vermont se tiene que estar mandando una pregunta a esta dirección para los casos que están en nebraska se tiene que estar mandando a esta dirección ok esto es solamente solamente si se está mandando como ustedes a título personal ok no se puede estar mandando así o sea realmente a mano si somos los abogados los abogados aquí dice los abogados y representantes acreditados también pueden enviar consultas a las siguientes direcciones pero ustedes no porque ustedes lo van a rebotar entonces y no les van a estar contestando aquí arriba dice cómo puede estar mandando la petición de ustedes entonces USCIS debe verificar su identidad y confirmar su elegibilidad para recibir información antes de proporcionar cualquier información u otro servicio al solicitado es decir no le van a estar dando información a cualquier persona acerca de su caso porque existe muchas protección porque son víctimas de crimen entonces antes de llamar al centro de contacto USCIS debe tener como referencia las notificaciones de recibo pero no llamen porque no les van a dar sino que tiene que ser por escrito ok las personas protegidas también pueden enviar un mensaje seguro desde su cuenta en línea si es que quieren hacer una cuenta en línea pueden estar directamente ahí las peticiones y solicitante también pueden enviar consultas escritas y es ahí cuando ustedes pueden escribirlo pueden hacer una una carta para saber qué es lo que está pasando e inmigración les va a contestar pero tienen que mandar obviamente información y evidencia de que son ustedes ahora cuando somos abogados no podemos estar mandando las preguntas de seguimiento y aquí están los correos electrónicos justamente aquí están para nebraska si el caso está en nebraska tenemos que mandar esta pregunta este como tenemos que usar esta correo electrónico para negrasca y este correo electrónico para mer para ver mont ok y justamente para todas las solicitudes de estatus de te de no inmigrante y ajuste es otra línea y es otro correo electrónico para las de vagua también es diferente espero que todos esto les sirva y les dé un poco más de información y se sientan un poco más empoderados para estar buscando información acerca de su caso entonces vamos a terminar de compartir hola otra vez vamos a terminar de compartir mi pantalla y con esto cerramos este seminario pequeño acerca de cómo poder descubrir cuándo puedo estar llamando mandando mi pregunta de seguimiento cuándo puedo estar mandando una pregunta a título personal acerca de mi caso de visa o ahora he visto en los en vivos que hay muchas personas que tienen preguntas acerca de su caso y su caso se registró en el 2017 como lo pueden ver 2017 ya se pasó ya se pasó o sea el tren ya los dejó ahí me indica claramente que algo huele mal algo huele mal entonces no los quiero alertar pero si necesitan ponerse en contacto con un abogado de inmigración para que se haga un folla un folla es una petición a la información que el gobierno tiene en su caso en este caso sería directamente con uscis pedirles un folla para saber qué pasó muchas veces como estos casos durante tanto tiempo nos hicieron los cambios de dirección o hubo algo ahí raro no entonces como todo se va notificando al abogado directamente no al abogado y al solicitante al mismo tiempo sino que solamente se da la copia del solicitante y la copia del solicitante al abogado entonces el abogado tiene la responsabilidad de notificar al solicitante entonces por eso que siempre me ven los sábados con un friego de correo porque tengo que estarle notificando todo a todo o sea de todo a mis clientes y siempre se les da esa esa copia para que los clientes sepan más o menos que lo que está pasando en su caso entonces si eres de 2017 corre con un abogado ve a ver qué onda si eres de marzo de 2018 también estaría igual de preocupada porque ya vieron generalmente lo en este momento inmigración está está viendo y está analizando los casos de diciembre 26 2018 para adelante para adelante y también le puedes decir a tu abogado abogado ya vi si soy de octubre 2018 no he recibido nada ya puede mandar una pregunta de seguimiento de seguimiento es bien fácil mandar una pregunta de seguimiento es un bill correo electrónico una no los van a penalizar porque también hay esa esa creencia que me van a mandar para atrás me van a penalizar me van a tomar este revancha me van a vengar el oficial se va a vengar porque a lo mejor este lo estoy exponiendo no no es cierto simplemente los estamos manteniendo a lo que ellos están comprometiendo que es revisar nuestros casos no entonces y nos estamos haciendo responsables sobre nuestro caso no va a pasar absolutamente nada negativo ni si nadie se va a vengar es simplemente un correo electrónico donde el abogado le dice soy abogado de tal y cual es el número de recibo número a si es que existe o saben el número a ya vi que este caso salió de tiempo normal de procesamiento por favor y ya tengo derecho a mandar una pregunta de seguimiento me pueden dar el estatus del caso no nada no tenemos que poner nada más eso se hace muy rápido a lo mejor se tiene que revisar todo el caso y se tiene que mandar un correo electrónico pero nada nada más ahora cuánto tiempo se están tardando después de que se mande esta pregunta de seguimiento es otra historia entonces generalmente se tardan por 60 días 60 días hábiles que son dos meses pero si no mandamos esa pregunta de seguimiento pues obviamente nunca nos van a contestar nada no entonces tomen posesión de su caso en el sentido de que tomen la responsabilidad de saber cómo se operan estos casos espero que este vídeo les haya servido me encanta estar aquí con ustedes obviamente pues no hay preguntas porque no tengo nadie en vivo sino soy yo solita hablando como merólico y haciendo un monólogo de mí para ustedes en este momento cuando se esté publicando el vídeo este obviamente voy a estar recorreteando a lucas por toda la playa y lo estoy haciendo con la intención de que ustedes no se queden sin recibir información de mi parte les agradezco mucho que siempre que estoy de vacaciones o me ausento siempre me dicen dónde está la extrañamos pero necesito estos espacios entonces muchas gracias por respetar estos espacios necesito estos espacios con mi familia necesito estos espacios para mí que ha sido también un logro para mí poder decir de necesitas desconectarte entonces ya les digo cómo me fue este ya les cuento en dónde anduvimos y las aventuras que tuvimos muchísimas gracias por todo el amor por todo el cariño que siempre me están expresando yo también los quiero muchísimo a distancia los quiero en silencio el teléfono de la oficina es 515 13 618 20 05 nuestra misión en valencia días es empoderar informar y representar a personas que forman parte de grupos minoritarios para que puedan alcanzar su máxima satisfacción aquí en eeuu en compañía de seres queridos por favor síganos en nuestros medios sociales y suscríbanse al canal de youtube para que les puedan estar notificando cuando estamos en vivo y podemos tener esta interacción hermosa divina preciosa nos vemos a mi regreso y que estén excelente chao chao